Hola como estas? Te doy la bienvenida a este nuevo video de mi canal. En este video te voy a mostrar como puedes crear una cuenta de correo dentro de Builderall y ademas como puedes conectarla con gmail para que tu cuenta de correo de Builderall no se llene. Vamos a ello. Como puedes ver aca atras tengo la plataforma de Builderall para crear una nueva cuenta de correo vamos aca a aplicaciones vamos a donde dice email personalizado cuando te cargue esto de email personalizado te van a aparecer todos los dominios que tienes conectados dentro de la plataforma para el ejemplo yo voy a utilizar el dominio de josecortes.co entonces te paras alli si vemos aca hay dos correos info arroba josecortes.co y hola arroba josecortes.co ahora voy a crear un nuevo correo me paro en esta pestaña y le digo crear nuevo correo aquí le digo por ejemplo finanzas arroba josecortes.co y pongo una contraseña esta contraseña es bueno que tenga aca una buena fuerza aca le pongo otra vez la contraseña y le digo crear listo aca ya se creo la cuenta de correo si tu quieres digamos consultar el correo de esta cuenta simplemente abres una pestaña nueva y vas a la dirección que se llama webmail webmail.tudominio es decir si tu tienes dominio miempresa.com entonces webmail.miempresa.com listo aca josecortes.co y le digo enter entonces el te va a pedir las credenciales osea los datos de acceso en este caso va a entrar automáticamente a un correo que yo ya tenia aqui logueado voy a salirme aca le digo logout y voy a poner la que yo cree bien entonces aca finanzas tiene que ponerlo completo finanzas arroba josecortes.co y aca pongo la contraseña listo le digo entrar entonces miren que aca ya se loguea dentro de la cuenta de correo que tengo yo en mi tengo la posibilidad dentro de builderall ahora bien quiero mostrarles algo miren que aca estamos en ya aparece finanzas arroba josecortes.co voy aca al botón que dice ver lista de correo electrónico entonces aca en ver lista de correo electrónico tu puedes ir tambien al dominio que acabamos de crear josecortes.co y aparecen las tres cuentas aca yo puedo gestionarlas, borrarlas, cambiar la contraseña y algunas configuraciones si ustedes ven aca el tamaño máximo de espacio que yo tengo en cada cuenta de correo es de 500 megas de espacio pues es un buen almacenamiento pero es muy probable que lo llenes muy rápido entonces y teniendo en cuenta que por ejemplo en builderall solamente tenemos o tenemos disponibilidad de 10 gigas de almacenamiento mi intención no es llenar este espacio porque voy a copar el espacio de almacenamiento que tengo dentro de builderall entonces que hago yo lo que hago es que conecto los correos con mis cuentas de gmail y en gmail tengo 15 gigas de almacenamiento y yo puedo enviar todo lo que me llegue a estos correos a gmail entonces eso es lo que les voy a explicar a continuación para eso van a entrar aca a su cuenta de gmail se los explico en gmail porque es donde se que se puede hacer no se si en hotmail o en los otros proveedores lo pueden hacer entonces vas a ir a donde tienes la posibilidad de digamos donde tu manejas el correo electrónico normalmente y vas a este engrane que dice configuración y vas donde dice ver todos los ajustes listo aquí donde dice ver todos los ajustes ahora nos vamos aca donde dice cuentas e importación aquí cuentas e importación haces clic allí y vas a ver dos lugares uno es enviar como y la otra es consultar correo de otras personas entonces allí que vamos a hacer vamos aquí donde dice añadir otra dirección de correo electrónico entonces acá vamos a seleccionar añadir acá me va a preguntar voy a el nombre de la cuenta le voy a poner que esa es la cuenta de finanzas jose cortez y aquí voy a poner la dirección finanzas arroba jose cortez punto ceo listo tratarlo como una lista de esto esto lo deja hasta el cual como esta dice siguiente paso y te va a preguntar una dirección el automáticamente te carga esto aquí el mail 6 4 email punto com vas a tener presente vas a tomarte esto que tienes acá tomarte esto vas a ir a un blog de notas a un blog de notas para copiarlo si por alguna razón no sabes no digamos no se te pierde esto y esta información no la encuentras te devuelves acá a builderall y entras donde dice administrador de dns cuando entras administrador de dns debes tener instalada la aplicación de dns dentro de builderall el te va a aparecer todos los dominios que tienes instalado aquí esperemos que cargue el va a aparecer todos los dominios que tengo instalado y vamos a ir a la que dice jose cortez vamos a donde le dice ver detalles y miren que acá yo también tengo el servidor de correos mail 06 l4 email punto com ese es el que debes utilizar listo sin embargo puedes verificar lo que estamos haciendo acá verifica que este que aparezca acá coincida con el que esta en builderall acá pones el nombre de usuario el nombre de usuario es el correo completo entonces josecortez.co el puerto lo dejas tal cual y en contraseña vas a decirle la contraseña de tu correo electrónico la que configuraste acá dejas tal cual como esta y le dices añadir cuenta entonces miren que acá dice te enviamos un correo a la cuenta que acabas de configurar por favor verificalo entonces vamos aquí actualizamos a la lista de correos miren que llego el correo de email de gmail abre el correo y hacemos clic en el enlace que aparece aquí esto que va a hacer va a confirmar hacemos clic en el botón y con eso estamos confirmando que le estamos dando permiso a gmail de recibir nuestros correos entonces ese es el primer paso que tenemos acá si tú ves acá voy a actualizar porque acá dice todavía sin verificar ya me va a permitir enviar correos como esa persona desde gmail van a ver lo importante que es esto vamos a que carga acá un momento entonces miren que acá ya está confirmado tenemos finanzas josecortez y hola soy josecortez que es la otra que yo utilizo entonces miren que ya está conectado esa es la primera parte ahora la siguiente parte es que vamos a configurar para que me permita consultar el correo de mi cuenta finanzas arroba josecortez.co desde gmail para eso vamos a esta parte donde dice consultar otras cuentas y le digo añadir una cuenta de correo vamos a agregar la que estamos haciendo en el ejemplo que es finanzas arroba josecortez.co digo siguiente aquí dejamos al cual y decimos siguiente y vamos a poner arroba josecortez.co vamos a poner la contraseña la misma que utilizamos en el correo acá vamos a poner el servidor que habíamos puesto en el blog de notas que es el mismo que encontramos allá en builderall y le decimos acá el puerto 995 aquí me pregunta dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor utilizar siempre una conexión esto la idea es dejarla desactivada porque yo no quiero que se me llene mi servidor entonces acá si le digo usar siempre una conexión ssl y poner una etiqueta lo demás lo dejas como está y ya con eso le das añadir cuenta y miren que él ya está agregando esa funcionalidad vamos a ir acá vamos a darle actualizar y miren que voy a actualizar y miren que acá ya va a estar las dos configuradas pues las dos cosas configuradas listo miren acá está hola finanzas arroba josecortes.co ahora vamos a hacer unas pruebas vamos a hacer un envío vamos a ir acá a redactar y miren lo importante de esto porque tú vas a poder enviar como josecortes el correo gmail pero miren que acá se aparece una flechita entonces ahora yo puedo enviar el correo como finanzas josecortes como josecortes miren que el nombre que puse allá es el que va a poner ahí entonces voy a enviarlo como finanzas josecortes para vamos a enviarle otro correo que yo tengo jacormen.com y acá vamos a decirle envío de prueba entonces acá le digo hola este es un envío de prueba y le digo enviar entonces se supone que estoy enviando un correo desde gmail un correo desde finanzas arroba soy josecortes.com pero desde gmail vamos a ir a la otra cuenta de correo y vamos a ver lo que acabamos de configurar o sea miren que debemos ver aquí en esta otra cuenta el correo que enviamos desde finanzas josecortes.co listo vamos a ver este todavía no ha llegado vamos a ver vamos a ver si 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 lo envié bien vamos acá enviados entonces para jacormen finanzas arroba josecortes.co envío de prueba mirenlo acá acá ya llegó finanzas josecortes.co envío de prueba mirenlo acá este es un envío de prueba ahora bien voy a decirle redactar desde este otro correo donde lo voy a enviar finanzas arroba josecortes.co y acá le vamos a poner mensaje de prueba mensaje de prueba listo le digo enviar y quien lo debe recibir lo debe recibir acá en gmail pero en otra cuenta pero debe llegarle a finanzas soy josecortes.co vamos acá a actualizar vamos a actualizar un poco esperemos un momento miren que acá ya llegó mensaje de prueba que es lo bueno que todos esos correos mira que los marca como finanzas arroba soy josecortes y tú puedes consultar aquí a la izquierda todos los correos solitos de finanzas arroba josecortes.co miren lo importante de esto así tú tengas muchas cuentas de correo en tu empresa tú puedes manejarla desde una sola cuenta de gmail y vas a aparecer una digamos una empresa ya bien formada con diferentes correos pero en realidad los están manejando desde una sola cuenta así que esto era lo que quería contarles esto les va a permitir no llenar su cuenta de Builderall con la información los servidores de correo sino que todo va a llegar a gmail ya tienes que es acá estar pendiente de que no llegues a a los 15 gigas que te permite gmail en las cuentas gratuitas bueno espero que este tutorial te haya gustado y que la información la puedas aplicar para que tengas tu cuenta de correo de Builderall configurada dentro de gmail entonces te invito también a que te suscribas al canal abajo si no te has suscrito y actives la campanita para que te lleguen todos mis nuevos videos y todas las notificaciones de todos los contenidos que estamos entregando en el canal espero que estés bien que todo te haya gustado nos vemos en un siguiente video chao